Un hombre fue a un hotel y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que tendía le dio su llave y le comentó que en el camino a su habitación había una puerta sin número que estaba cerrada y que nadie le estaba permitido entrar, en especial que tampoco debían mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista y se fue directo a su habitación. La siguiente noche su curiosidad no lo dejaba en paz, así que el hombre decidió ir a revisar esa puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto, trató de abrir la perilla, desde luego estaba cerrada, se agachó y miró por el cerrojo. Sintió una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de esta había una mujer cuya piel estaba completamente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Se retiró y volvió a su cuarto. Al día siguiente volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez solo veía rojo. No podía hacer nada más que ver solo un color rojo que no se movía. Pensó que tal vez la gente del cuarto lo había descubierto y que probablemente había tapado la mirilla del otro lado con algo rojo. El sujeto fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y preguntó, ¿miraste por la mirilla de la puerta? Él le contestó que sí. A lo que ella le comentó, supongo que puedo contarte la historia. Hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde entonces el espíritu de esa mujer merodea el lugar. Pero esta gente no era ordinaria. Tenían la particularidad de que su piel era completamente blanca. Lo único que les resaltaba era que sus ojos eran rojos.